Espero que me llames por error Los dígitos revelen tu intención Y me preguntes si deseaste de tu asiento eyectarte Mientras todos aplaudían en tu honor Son fiestas donde ya no bebo más Qué sorbos de vacío existencial Y solo encuentro amor blindado Frío y manufacturado Y unas velas que ya no quiero apagar Qué frágil se siente mi día sin vos No hay libros de fogwheel ni cartas de amor Espero que el tiempo extinga este ardor Y el siguiente año pueda ser mejor Detalles que parecen no importar Amigos que se van sin saludar Es que el reloj marcó la una Las cucharas ya no endulzan Y en los créditos tu nombre no verán Qué frágil se siente mi día sin vos No hay libros de fogwheel ni cartas de amor Espero que el tiempo extinga este ardor Y el siguiente año pueda ser mejor Que frágil se siente mi día sin vos No hay libros de fowl ni cartas de amor Espero que el tiempo extinga este ardor Y el siguiente año pueda ser mejor